Hola a todos, un nuevo día, una nueva entrega. Hoy quiero abordar con ustedes Estados Unidos y Haití, la carga dominicana. La crisis generada por la larga inestabilidad que ha caracterizado la vida política de Haití, alcanza su mayor gravedad con el magnicidio que acabó con el débil gobierno del presidente Jovenel Moise y con su propia vida. Haití ha llegado al fondo de su crisis de inestabilidad y amenaza a la democracia, al menos en la región del Caribe. El gobierno dominicano comprendiendo la gravedad de la situación ha elevado su voz ante las Naciones Unidas y la OEA a fin de que esos órganos representantes de la comunidad internacional dirijan una acción humanitaria y de estabilización que esta vez dé mejor resultado que otras intervenciones anteriores. Los Estados Unidos también se han manifestado a través del presidente Biden ofreciendo ayuda a Haití al tiempo de pedir al vecino país que se prepare para celebrar elecciones libres este año para superar la presente crisis. La ayuda que puedan ofrecer los Estados Unidos no solo debe contemplar el apoyo para las elecciones libres, sino en primer lugar debe dirigirse a la ayuda humanitaria para calmar el hambre de una población acorralada por la pobreza y la falta de alimentos agravadas por el caos y la anarquía. Y más importante aún, la ayuda americana debe dirigirse a la puesta en marcha de un plan de desarrollo que al mismo tiempo fortalezca la débil institucionalidad del Estado haitiano, eche hacia adelante un proceso de desarrollo que dé origen a la forma y a la formación de una nueva cohorte de empresarios que impulsen la iniciativa privada, hoy día acogotada por una oligarquía tradicional causante del atraso haitiano. A los Estados Unidos le puede ser de buena referencia el modelo que impulsara en República Dominicana a raíz del magnicidio que le puso fin a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, cuando aquel país caribeño pudo iniciar su proceso de desarrollo institucional y económico mediante una alianza tripartita basada en la cooperación internacional a través de la alianza para el progreso que dio origen a la AID de gran incidencia en República Dominicana y en especial en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Su articulación con el grupo de Santiago que dio lugar a la Asociación para el Desarrollo y a el apoyo de los gobiernos en especial del que se estabilizará a partir de 1966. La realidad haitiana es muy distinta a la realidad dominicana, pero si la comunidad internacional encabezada por los Estados Unidos se dispone a cooperar con Haití para que esa cooperación sea efectiva, se debe articular y poner en marcha una estrategia de cooperación que conduzca a la organización institucional del Estado y desde ahí promover un esquema de desarrollo que combine el buen manejo del medio ambiente, el aprovechamiento de las oportunidades de inversión, el buen manejo del agua y sus recursos naturales y en especial la capacitación de la amplia mano de obra para que desarrolle capacidades que les facilite su integración al desarrollo de las obras de infraestructuras que han de apoyar el desarrollo de esa alicaída nación del Caribe. Cooperemos todos con Haití. Es hora de abandonar la creencia en los países irresponsables de que la República Dominicana está obligada a llevar la carga de un burro que no le pertenece. Es hora pues Canadá, Francia, Alemania, Estados Unidos, se unifiquen y vayan en procura de salvar al pueblo haitiano que muere de hambre, que lo han dejado a su suerte abandonado, que nadie realmente le presta la atención a la corrupción, al latrocinio, a la desbandada interna que hay en el pueblo haitiano. Un país que no ha tenido la suerte porque los principales líderes haitianos han demostrado que son desalmados y enemigos de su propio pueblo. La sociedad donde solamente hay dos clases, los muy ricos y los muy pobres y a los muy pobres que son demasiados. Prácticamente lo está absorbiendo la República Dominicana. Es el gobierno dominicano que debe ejercer presión ante los gobiernos internacionales que nos están echando una vaina para que nosotros como nación absorbamos al pueblo haitiano. Es verdad que no podemos empujar al vecino, pero también es verdad que el vecino no ha hecho nada por resolver los problemas internos que ellos tienen y es más fácil volar a la república dominicana que resolver los problemas internos. Entonces es hora pues de que los países grandes, sobre todo Francia, que debe dar la cara por Haití, vayan a defender y vayan a ayudar en la solución de un problema que ellos, Francia, Alemania, Canadá y Estados Unidos quieren echarle a la república dominicana. Es el momento de que el presidente Luis Avirader se deje de estar coqueteando con los poderosos internacionales haciendo de mantequilla en pan caliente porque él es responsable de lo que pueda pasar si una avalancha grande llega a la república dominicana de haitianos y esto dé como consecuencia una guerra entre dos países muertos de hambre como el pueblo haitiano y el pueblo dominicano. Gracias, gracias por acompañarnos. Dios con todo. Hasta nuestro próximo comentario. Contigo hemos trabajado al compás del tiempo llevando comentarios, espectáculos, política, primicias, informaciones contrastadas y sólidas para que no te cuenten. Somos un equipo trabajando para ti día y noche, nueva vez. Gracias por ser parte de nosotros. Riega la voz y comparte con tus amigos. Es que somos una sola familia. De clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten.